Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones porque las comunas de Vicuña y Paiguano hoy se encuentran en controversia por tres terrenos que figurarían en propiedad de la municipalidad de Paiguano y que se encuentran en territorio jurisdiccional de la comuna de Vicuña. Los terrenos son espacios públicos en las localidades de Huanta, Varillar y Rivadavia. En estos dos últimos hay controversia con sus canchas de fútbol, las que están afectadas, manteniendo preocupados a sus socios y la comunidad. Veamos la siguiente nota. Sentimos que es un tecnicismo. Es verdad, Paiguano fue durante décadas la comuna en la cual albergaba estas localidades, pero estos terrenos y estos territorios pertenecen claramente a sus localidades. Es por eso que nosotros, bueno, viendo la preocupación de nuestros vecinos y la impotencia, porque muchos vecinos todavía tienen un amor muy grande por Paiguano porque fueron parte de Paiguano. Entonces, ante esta situación no pueden entender de que se puedan tomar este tipo de decisiones. Yo creo, espero que esto sea un tema equivocado, que un trascendido que no tiene mucha validez, que haya sido una intención para solucionar algunos problemas que tiene el municipio, pero que en definitiva no llegue a ningún término, sino que no se materialice. Para nosotros es muy incómodo. Nosotros fuimos, dependimos de la comuna de Paiguano muchos años, tenemos un buen recuerdo de la comuna en sí y que nos salgan con esto es bastante molesto. Ni siquiera sabemos de qué es lo que es. Aguantan, no sé, un pie más y nos caemos al río, porque todos los espacios son muy poquitos los que tenemos. Estamos muy estrechos ahí. Entonces, no sé, nos causa harto malestar, ese tipo de cosas, porque para nosotros siempre nos sentimos paiguaninos hasta que los cambiaron a la vicuña. Claro. El hecho que lo venden, obviamente, se lo puede comprar cualquier empresario, que le resten terreno a ustedes, del pueblo en sí. Por supuesto, ¿no? Para nosotros cualquier pérdida de un metro que sea, para nosotros mucho, porque el pueblo es muy chiquitito. Entonces, a nosotros nos complica y nos incomoda bastante. Bueno, para nosotros sería ideal que nos devuelvan la cancha, porque es el único espacio que tenemos, donde podemos hacer actividades, donde podemos recrearnos con nuestra comunidad, y podemos hacer mejoras, como les decía recién. Así podríamos postular, mejorar nuestros camarines y postular a varias cosas para nuestros niños también, porque, como les contaba, la plaza tampoco es de nosotros, eso corresponde al orzado de espado. No podemos tener juego, porque no se autoriza, o simplemente hay que solicitar permisos y por ahora no autorizan nada. Estamos con los brazos cruzados en este rato sobre el tema de la cancha, porque nosotros estamos, como ha llegado, no tenemos el nombre del club, pero no tenemos el terreno, no hemos podido hacer nada. Porque ahí vamos a quedar peor, porque ¿dónde vamos a hacer deporte? Nosotros tenemos hartos integrantes, hasta de más de 65 años y de 8, de que el niño empieza a patear la pelota y ya está en el club. ¿Un espacio que usted ocupa habitualmente? Habitualmente todos los domingos y también lo ocupa el colegio, cuando hace fútbol, hace gimnasia, también lo ocupa el colegio. Y en definitiva, toda la comunidad, porque en las tardes cuando hay más tiempo de sol, la gente también hace pichanga, su estrenamiento, si no tiene dónde. Nosotros, como Consejo Municipal, hemos tomado una determinación el día de hoy día de mandar una carta para Iguano y solicitarle a las autoridades, concejales y al alcalde que tengan una acción similar a la que nosotros tuvimos el año 2013. El año 2013 había un litigio, había una discusión en términos de si Tres Cruces correspondía a la comuna de Vicuña. Y la verdad es que, moralmente, yo no podía decir más allá que el Instituto Geográfico Militar indicaba que Tres Cruces pertenecía a Vicuña, sabíamos que no era así. Y fuimos al mes o al mes y medio de instalación de mi gestión, fuimos al Congreso por una citación que hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y firmé indicando que efectivamente ese territorio correspondía a la comuna de Iguano. Esperamos un gesto similar hoy día del Consejo y que pasen estas propiedades no al municipio, sino la pase a la Junta de Vecinos y a los clubes deportivos. Creo que eso sería lo correcto. Y tras diversos inconvenientes presentados después de recibir el subsidio de vivienda, el Comité de Allegados Carlos Martínez de Villa Puclaro verán prontamente cómo las máquinas comenzarán a trabajar en el sector para hacer realidad el sueño de la casa propia. Esta noticia se dio a conocer en una reunión sostenida entre el alcalde y los miembros del comité. La nota es del periodista Cristian Muñoz. Nosotros esperábamos esta noticia hace bastante tiempo. Nos costó para llegar a esta situación, pero hoy día por fin podemos decir que lo logramos. Lo logramos. Es un gran paso que se da y es una bonita experiencia. Como presidente es una bonita experiencia. Sabemos que ha sido un arduo camino, cuéntanos acerca de cuántos años más o menos están los diferentes postulantes. Nosotros empezamos en el año 2013, en el mes de julio. Empezamos 13 personas y al final llegamos con 31. Bueno, mucha gente quedó en el camino por muchas razones, que no pudieron seguir con nosotros, pero al final, bueno, quedamos 31 y emocionados. Estamos todos contentos. Había socios que ya estaban por demitir, que solamente querían que les devolvieramos las platas porque las cosas no salían, pero como decía el alcalde, aquí todos nos comprometimos. Partiendo de la alcaldía hacia abajo y la gente, cada uno de ellos que puso esfuerzo. Denante, por ejemplo, decía Luis, que era el presidente inicial del comité, que había gente que estaba chiquitita que andaba andando vuelta ahí, andaban en pañales poco menos y andaban haciendo actividades. Entonces, todo eso muestra de que hubo muchos sacrificios que hacer. Pero todo tiene su final y al final esto es un buen logro. Un largo camino que dio frutos. Un largo camino y aparte de eso, lo que nos tenía más agobiado era todo el sistema burocrático y con la cuestión del ministerio y todo eso. Yo entiendo algo de construcción y me enfermaba eso y resulta que nos metían todos en el mismo saco y nosotros estábamos fuera de ese saco. Entonces no entendíamos por qué no nos dan las cosas y no nos facilitaban lo que nosotros estábamos buscando si no estábamos pidiendo nada. Solamente, como el sueño de todo chileno, tener su propia casa. Y uno ser dueño de sus cosas y de sus acciones y después de ahí para adelante. Y no lo entendía que nos colocaban una regla, que nos colocaban otra regla y resulta que veíamos a los vecinos que estaban construir y construir al frente y la gente se desesperaba y era lógico. Pero ahora, como digo, ya afortunadamente logramos todo eso. Y como digo, lo sabía hace una semana, pero como dirigentes tuvimos que aguardarnos y nos costaba. Y después vinieron procesos de que había que entregar el terreno para la construcción de las casas y se empezaron a presentar un sinnúmero de problemas. La DOH exigió que se hicieran mejoramientos en las matrices. Y la verdad es que si es verdad que en un momento veíamos todo oscuro, logramos solucionar eso. Posteriormente, cuando ya estaba todo listo para la construcción de las casas, la verdad es que aparece un problema insospechado. Sale el plan regulador interregional, interprovincial, perdón, el PRI, sale aprobado por la Contraloría y esto significa que este plan solicita otras cosas que no solicitaban anteriormente. Y eso genera problemas y el Servio se ve imposibilitado de poder entregar el terreno. Y se nos dice que se requiere un informe de Senna Jimín, que se recibe una sumatoria de cosas. Cuando ya parecía imposible, logramos resolver después de a lo menos dos reuniones muy extensas con el Servio en que efectivamente logramos avanzar en este camino. Con fecha 30 de agosto ha llegado el decreto, el documento, que establece que efectivamente se han resuelto todos los problemas y que vivía falta el proceso administrativo para en 40 o 50 días más partir la construcción de las casas. Claro que nos sentimos orgullosos, claro que nos sentimos emocionados. Poder sentir que estos seis años que venimos trabajando con el Comité han tenido un sentido que ha valido la pena, la verdad que para nosotros es maravilloso. Nos encontramos con demasiados problemas, pocas veces nos encontramos tanto con problemas para poder materializar un proyecto, pero lo conseguimos. La felicidad de los integrantes del Comité es total y la emoción que uno tiene por colaborar con un granito de arena porque aquí los dirigentes fueron los más importantes, porque aquí los dirigentes fueron extraordinarios, siempre dieron paciencia, siempre creyeron en esto. La entidad patrocinante fue espectacular, nos acompañó en cada momento. Tuvo la capacidad de resolver cada problema junto al municipio. Los funcionarios nuestros, bueno, lo hicieron todo. Entonces cuando las cosas cuestan tanto que salgan y efectivamente nos llega el documento diciendo que ya va a empezar la construcción, la verdad que es un momento total. ¿Qué te parece la oportunidad también de tener tu casa propia? Rico. Bueno, disculpen la expresión, pero es una emoción muy grande. Es muy satisfactorio porque ya podremos decir que no vamos a vivir allegados con problemas de hacinamiento. Entonces ya vamos a poder tener la privacidad, el espacio que se necesita para una familia y lo mejor, sí. Mira, lo costó harto, harto. Lo costó porque nos salieron cosas en el camino que nadie pensó que iba a salir. Así que, pero, con la perseverancia pasó esto. Así que, no, ahora extremadamente feliz a esperar que lleguen las máquinas para ver nuestros sueños de realidad, que son las casas. Recién nos comentaban que habían con envía sana lo que estaba pasando al frente. ¿Alguien muestra el crecimiento en estos temas de la comuna? Bueno, la verdad es que hay varios lugares que nosotros ya pensamos que esta fecha iba a empezar la construcción. Lamentablemente se han demorado más de lo que nosotros teníamos pensado. En el caso de Puclaro, la comparación es claramente con Guayihuaica, porque a la misma fecha recibieron los subsidios. Entonces, ellos están viendo que están por terminar, por entregar las casas en Guayihuaica y que todavía aquí no entra ni una máquina. Y había que dar todas las luchas que dimos, pero gracias a Dios, esta envidia sana que tienen hoy día, se transforma en alegría, se transforma en decir, ustedes lo lograron, nosotros también lo logramos y los que vienen detrás también lo van a lograr. Tanto Jaime Mura como Jocelyn Garrió, sin ellos, esto no se hace realidad. Son funcionarios, pero número siete. Para mí fueron unos apoderados, unos amigos, amigos más que todo. Eso es la palabra que mejor lo define, amigos. Gané dos grandes amigos que siempre me apoyaron, siempre apoyaron a nuestro comité. Estuvieron en las malas y ahora las buenas, ahora los toco las buenas, gracias a Dios. Por eso digo, yo estoy agradecido del grupo que tengo, de este comité, porque sí, son grupos bien agarridos. Los conocimos desde siempre, somos de acá, de Villapu, claro, y los conocimos de chicos, así que nada que decir. Y agradecer nomás a los dos, Jocelyn Garrió y Jaime Mura. Y en el Colegio Edmundo Vidal Cárdenas de Peralillo y con la participación de Conicid y el Colegio Leonardo da Vinci, se realizó la octava Feria Científica del Establecimiento Peralillano, la cual permitió que estudiantes de todos los niveles de educación, tanto básicos como medios, mostraran de manera empírica sus experimentos e ideas de desarrollo científico. Y teníamos alrededor de 40 trabajos científicos, tecnológicos y ambientales, genética, tecnología, biodinámica, biomimética, una cantidad de trabajos maravillosos, impresionantes de los estudiantes, que son ideas que les surgen a ellos dentro de la sala, dentro del aula, muy creativos, asesorados por sus profesores jefes, así que fue un éxito, estamos muy contentos y muy felices de esta nueva versión de la feria, la octava Feria Científica de Peralillo. Bueno, octava versión, me imagino que las cosas van creciendo, caen mejor en los proyectos. Sí, cada vez han sido más grandes, bueno, es la primera vez que me toca a mí organizar, junto con la profesora Viviana Rojas, esta Feria Científica, y ha sido un éxito. Los trabajos, ya nos invitaron a los regionales de ciencia, a otras ferias científicas, y estamos muy contentas. Bueno, nuestro experimento constaba básicamente en un holograma, que era como de, era una imagen tridimensional, que es muy parecido a cuando van a ver las películas a los cines y salen en 3D, como de ese mismo estilo. Y bueno, eso era nuestro experimento. ¿Qué te parece que en tu establecimiento se abran los espacios para la ciencia? Creo que es súper importante, porque como jóvenes necesitamos enfocarnos en algo, y esta iniciativa es una súper buena feria científica, porque muchos de los estudiantes no solamente tienen como habilidades en matemática, en lenguaje, y quizás se centran en la ciencia, y es su manera de aprender, y es súper bueno. Aquí nosotros tenemos un cuerno de vaca enterrado, que el cuerno de vaca se entierra en otoño, y después madura en invierno. Después se saca en primavera. Y no puedo, lo que se alcance a sacar no va, porque el cuerno se deshace enterrado. Todo el invierno está enterrado. La verdad es que, esto fue mi zona de confort, porque yo presento sobre astronomía. Y yo ahora me puse a presentar sobre anomalías cromosómicas. Cuéntenos acerca de esta experiencia, bueno, con tus compañeros, ¿cómo coordinaron para venir? Bueno, es que coordinamos mínimo y llegamos aquí, porque todos teníamos conocimiento previo del tema. Fue una buena experiencia, lindo el colegio. Son educados los alumnos igual de este colegio. Se puede decir que fue una buena experiencia. ¿Qué te parece que se abran los espacios para la ciencia alrededor de la comuna? Me parece bien, ya que al fin estamos saliendo de la era pasada, donde todo era creencia y superstición. Ahora estamos haciendo con el método científico, viendo qué es real y qué no es. Y hoy día los jóvenes desarrollaron varios proyectos muy interesantes. Estaba leyendo acá, por ejemplo, germinación de semillas, la supervivencia de las plantas, las propiedades de las cáscaras de huevo, vimos una cámara fotográfica. Así que nuestros jóvenes están avanzando, están sacando los conocimientos del aula en esta feria, y eso nos llena de alegría. Es un sello que ha dado el alcalde Rafael Ber, en conjunto con la educación municipal, que los colegios se tomen los espacios, y creo que esta es una forma de hacerlo. Porque juegos infantiles se llenan de diversión a niños y niñas en distintas plazas de la comuna de Vicuña. Estos elementos consideran un juego modular principal tipo mecano, fabricado bajo estrictos estándares de calidad, con pinturas libres de plomo, antigrafitis, y que no se oxidan ni se pudren. Nuevos juegos infantiles se instalaron en nueve localidades, y poblaciones de la comuna de Vicuña, preferentemente en las plazas, trayendo felicidad a cientos de niños y niñas de la comuna, que podrán disfrutar estos espacios. Una inversión que en esta pasada alcanza los 3 millones de pesos. Vamos a escuchar la opinión de los protagonistas. Pero ya estamos acercándonos a las 40 plazas, que efectivamente estamos llegando con juegos infantiles. La verdad es que para nosotros es súper importante, nosotros hablamos que los niños son relevantes en nuestra vida, que es lo que más queremos, y ante eso evidentemente tenemos que hacer esfuerzos, y esos esfuerzos tienen que estar vinculados, ojalá a su mayor felicidad. Y si es verdad que la felicidad la adquieren en sus hogares probablemente, pero yo creo que para un niño no hay nada más, total podrían decir, espectacular, que venir con sus familiares, estar acá o estar con sus amigos divirtiéndose, y esto es un sueño lo que estamos materializando. Y esto que los hayan puesto estos juegos para los niños, es muy entretenido, muy bonito, y nada más que decir. Y recuperar un espacio como el que estamos viendo ahora, es súper importante. Es una plaza tranquila, y ahora mejor todavía con los juegos, que ya podemos traer a nuestros hijos a jugar acá. ¿Qué más decirles? Esto es súper importante, tanto para la Villa, la Almendral, como Hierro Viejo, que nos hemos juntado entre todos, para poder que esta plaza todavía siga siendo una plaza sana. Y darle las gracias al señor alcalde, por esta iniciativa que tuvo de instalar estos juegos, para nuestros niños de acá, para que se entretengan, excelente material. Nosotros vinimos el otro día también, cuando lo estaban instalando, y dar las gracias, y también pedirle a los pobladores, a la gente de acá, a los visitantes de nuestro pueblo, que los cuiden. El primer periodo Don Rafael lo llegó, y para nosotros fue sorpresa, porque había piedras acá. Lo restauró, quedó precioso, y nos instaló unos juegos de madera, que los sacaron hace poquito, y instalaron este juego. Para nosotros es maravilloso obtener estos juegos, porque mirábamos casi la mayoría de las plazas, ya lo tenían, y tenerlo ahora en nuestra plaza, es genial. Hasta la comuna de Vicuña, llegó el alcalde de Pucón, Carlos Barra, junto a un equipo técnico, para conocer la preparación, que tuvo la municipalidad del Quina, con respecto a la eclipse solar, del pasado 2 de julio. Ello debido a que la ciudad, del sur de Chile, será uno de los puntos de observación, del nuevo evento astronómico, que se vivirá en el país, en diciembre del año 2020. Esto es lo que declararon, los protagonistas. Todas estas experiencias, las recogimos nosotros, las tomamos muy en consideración, y vamos a practicar también, lo que ellos nos dicen, que hay que hacer ante el eclipse, para que todas las cosas salgan bien. Así que, altamente agradecido, yo creo que tenemos la gran oportunidad, en este minuto, de afianzar nuestros lazos, de amistad, y de gestión, para trabajar por el turismo, incansablemente. Hoy fue el eclipse, mañana será otro acontecimiento, pero con Rafael, aquí vamos a seguir trabajando, incansablemente, por unir a Chile, unir a América, a lo mejor, porque el turista, hoy día está llegando, de todas las latitudes. Por lo tanto, el concepto del turismo, tiene que ser, la integración de las comunas, de los productos turísticos, porque Chile tiene una tremenda ventaja, tiene una diversidad, que no la tiene ningún país del mundo casi, y esa es en materia de las municipalidades. Lo principal para nosotros, es el tema de un plan de mitigación, de la protección civil, sabemos que Pucón, tiene 30.000 habitantes, y sabemos que con este evento, pueden llegar sobre las 300.000 personas, entonces tenemos que ver los planes de contingencia, cómo nos vamos a preparar la seguridad, cómo nos vamos a preparar el tema sanitario, que es importante también, así que para nosotros es importante, lo que hoy día aprendimos en Vicuña, lo que el alcalde nos pudo exponer, lo que la corporación nos pudo exponer, para nosotros es fundamental, poder generar un poco, un plan, y llevarlo a esto a Pucón, y adaptarlo a nuestra comuna. Personalmente, ha venido el alcalde de Pucón, porque ha querido empaparse, ha querido visualizar, justamente lo que nosotros hemos hecho, y creo que se lleva una información, que va a ser muy valiosa, para las decisiones que ellos tomen en el futuro. A Pucón le tiene que ir fantástico, a la Araucanía le tiene que ir fantástico, le tiene que ir bien, a diferentes lugares turísticos del país, porque si somos un país turístico, y hoy día, con los aviones que nos permiten llegar a cualquier lugar, la verdad es que va a ser un destino turístico, especialmente para los europeos, para los norteamericanos, posible que ellos lleguen. Si nosotros no logramos entender, que el turismo es complementario, que trabajamos unidos, que hoy día van a estar en Vicuña, y que van a tomar un avión, y que entre horas y media van a estar en Temuco, y que después se van a ir a Pucón, y que se van a ir a Villarrica, y que posteriormente, probablemente van a tomar otro avión, y se van a ir a ver las Torres del Paine, que posteriormente van a estar en Santiago, en Valparaíso, en San Pedro, Atacama, si no entendemos que el turismo es integral, la verdad es que jamás vamos a hacer de este país, un país turístico. Por eso, que Carlos ha venido a conocer nuestra experiencia, y se la entregamos en forma generosa, por eso, de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, a nivel nacional, que me toca el honor de presidir, tenemos socios tan relevantes, miembros del directorio como Carlos, que con su experiencia nos enriquecen día a día también. Y decirles que para el eclipse también, mucha gente que quiere volver a tener esa sensación maravillosa, lo esperamos Pucón en diciembre del 2020. Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. La invitación es a que siga nuestra sintonía, y se informe a continuación del pronóstico del tiempo. Que esté muy bien, nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo. El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo. Gracias por ver el video.